Todos coinciden en que una de las maneras de controlar lo que sucede en las carreteras es que los choferes operen en condiciones óptimas. Y esto incluye, por supuesto, su estado de salud. Pero no son los únicos que necesitan una certificación de este tipo. Todo el que pilotee un avión o sea capitán de una embarcación necesita pasar un examen físico y psicológico que sólo pueden llevar a cabo médicos que están avalados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Bueno, pues en este sector, en el de los médicos que avalan a los que manejan, se han presentado casos de extorsión que están siendo investigados. Esto es con información de Marco Antonio Coronel y Arturo Cerda. David Arturo Vega Gallardo es dueño de Inmau, una empresa que agrupó hasta seis médicos certificados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para examinar a los choferes. Pero hoy sólo tiene uno y su compañía está quebrando. Te suspenden, te bajan el sistema y te quedas parado. Te dicen, ¿quiere lugar al curso? Pues se lo vendo. ¿Quiere que pase el examen? Pues le vendo la calificación. Los doctores certificados deben cumplir concursos y exámenes para seguir dictaminando a los conductores de camiones, aviones, trenes y embarcaciones. David asegura que decenas de médicos han sido dados de baja por no pagar sobornos. Hechos que ya denunció en la Procuraduría General de la República. Cohecho, extorsión y amenazas cumplidas. Señores, estamos hartos en este país de ser extorsionados, de funcionarios corruptos. Entonces voy, denuncio con el mismo director y ese mismo día en la tarde tengo amenazas. Te metiste con la persona equivocada. A ver cómo sacas a los usuarios en San Luis Potosí. No sabes con quién te metiste, imbécil. David recibió este mensaje el pasado 21 de junio. Se lo envió Sigfrido Alberto Aguilar Llantada, un exfuncionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes acusado en la PGR de extorsionar y amenazar a doctores y empresarios que intentan obtener un permiso de la federación para practicar exámenes psicofísicos a conductores. Después mis médicos me los han ido cancelando todos. David denunció que el exfuncionario que lo sobornó y amenazó tiene acceso al Sistema de la Dirección de Protección de Medicina Preventiva y Transporte, oficina encargada de certificar a los médicos y que es dirigida por José Valente Aguilar Sincer. Es un gestor o coyote de trámite ante la Secretaría. Esto no es raro en el gobierno, no es raro que alguien se ostente y abuse de un usuario, especialmente trabajadores de la Secretaría. El PGR ya nos requirió a nosotros que le informáramos. Él debe de saber lo que están haciendo sus subalternos, definitivamente. Es un director que tiene 18 años ahí. Después de la denuncia, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitió una alerta. Les mandé un comunicado a todos los médicos diciéndoles si alguien te pide una cantidad extra para obtener un beneficio en el sistema o para la operación de tu trabajo, denúncialo. Pero bueno, la conclusión de esto es muy clara. ¿Quiénes son los médicos que realmente están pudiendo certificar a los choferes? ¿Los que pagaron por tener esa certificación? ¿Los que no cumplen con los requisitos? ¿Los que no hicieron los cursos? ¿Los que no pasaron los exámenes? ¿Los que no hicieron los cursos? Gracias.